Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que oír tu voz, utilizando el corazón Amigos ancho y mucho menos, todo tiene aquí un porqué, un caminado de los pies Hay un montón por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guión final A veces siento al despertar, que el sueño es la realidad Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, su papá lector, con amor Siente que la lluvia no es educada, cuando no es el amor No rígamos con el alma, no rígamos con el rato Si acaso tu opinión cabe en un sí o no, y no sabe rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo que desilusión Pero todo es blanco, negro es gris, toda fe de alma Me busca y aprende a distinguir La luna puede calentar, el santo, no te va a curar, los árboles muertes bien Me levanta, sueña, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, su papá lector, con amor Siente que la lluvia no es educada, cuando no es el amor No rígamos con el alma, no rígamos con el rato Siente que la lluvia no es educada, cuando no es el amor No rígamos con el rato Siente que la lluvia no es un salto Y el sueño es la realidad Bebe, danza, sueño, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un santo para todo el corazón Siente que la lluvia va a ser un carajo como ser amor Grita con el alma, un tatuado Bebe, danza, sueño, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, un santo para todo el corazón Siente que la lluvia va a ser un carajo como ser amor Grita con el alma, un tatuado Bebe, danza, sueño, siente que el viento ha sido hecho para ti